El técnico de Chivas, Fernando Gago, tiene una cuenta pendiente muy importante que es saldar y este fin de semana tiene la oportunidad de limpiar esa situación y de empezar a escribir una historia diferente. Por supuesto que tiene la oportunidad de empezar a hacer una historia distinta y les voy a contar de qué se trata. A la hora de enfrentar al técnico André Yardine. Les voy a contar, así que les invito a que se queden en este video hasta el final. Una revancha, una cuenta pendiente, por supuesto, de parte del técnico Fernando Gago a la hora de enfrentar a las Águilas de América. Esto es Fútbol con Cerebro, quédense hasta el final. Como siempre con las noticias de las Chivas. Les invito a que me dejen su like, a que dejen su comentario, a que se suscriban y a que compartan. ¿Podrá Fernando Gago superar esta importante prueba y revertir toda esta situación que ha vivido en su contra desde que llegó a Guadalajara? Quédense y lo platicamos. Bienvenidos a todos. Esto es Fútbol con Cerebro. Que estén pasando muy chido este viernes y que disfruten del fin de semana que ya está arrancando. Fernando Gago tiene una cuenta pendiente como técnico de Chivas. Bueno, tiene varias para empezar, ¿no? Porque a la gente últimamente no le ha gustado y más allá de que ha tenido resultados pues medianamente buenos los últimos, para empezar, empate con Tigres, victoria con Bravos, pero hay mucho más allá de fondo. Que las famosas declaraciones que dio cuando Chivas quedó eliminado en el League Cup, que no es fracaso, que él no comparte el punto de vista de la opinión pública. El hecho de poner a Javier Hernández, sobre todo el torneo pasado, en más de un partido sin estar este jugador en condiciones. Algunas decisiones como poner a Ricardo Marín en el equipo rojiblanco, que ha sido muy cuestionado. El técnico también por esas cosas. Entonces, en fin, ha recibido muchos cuestionamientos. Otro de los que también le ha llovido, digamos, a Fernando Gago es solamente ha ganado un clásico desde que llegó en diciembre del año pasado. Y es un clásico que no tuvo realmente una incidencia como para decir ok, ganó y Chivas logró algo importante, porque Chivas ya estaba eliminado cuando ganó esa partida. Hasta la fecha, Fernando Gago ha disputado cinco clásicos nacionales. Tanto de Liga, Liguilla y la CONCACAF Champions Cup de este 2024. Y solamente ha podido ganar uno. En todos ha tenido una particularidad. También es un hecho que ha habido varios empates. Sobre todo, ha habido dos con empate a cero goles. Pero recordando cuáles lo han marcado, principalmente el primero. El primero de CONCACAF, ¿se acuerdan? Cuando tomó esta rarísima decisión de improvisar a Lalito Torres, un jugador volante como central, y ponerlo a jugar para tratar de detener a Julián Quiñones. No, pobre muchacho. Terminó muy mal para Lalo Torres y para el propio Fernando Gago. Inclusive cuestionándole, ¿no? Que él había dicho que había trabajado y que había preparado. No, hombre, fue improvisación por parte del técnico. Después gana el partido de CONCACAF de vuelta, pero pues una victoria amarga, podríamos decir, porque Chivas igual quedó eliminado de ese torneo. Después en Liga se vuelven a ver las caras, empate sin goles. ¿Se acuerdan que hubo tres clásicos en menos de diez días? Bueno, en el último ya estaban tan, ya se habían visto tanto que a final de cuentas les toca volverse a enfrentar. Y podríamos pensar incluso que ese clásico es en el que Chivas mejor jugó, ¿eh? La verdad, la verdad sea dicha. Eso por un lado. Después se vuelven a encontrar en la Liguilla. Partido de ida y vuelven a empatar sin goles acá en el Estadio Acro, en el encuentro de ida de las semifinales del fútbol mexicano. Si Fernando Gago tiene defensores, que seguramente los tiene, podrán decir, el último clásico, el de vuelta en el Estadio Azteca, el de Liguilla contra América, se define por un solo gol. Es un solo gol, pero perdiste, mi estimado. Y a final de cuentas, Fernando Gago no le ha podido ganar a la América en duelos directos, más que un solo partido. Y que, insisto, no tuvo una verdadera, una auténtica incidencia o que digamos, bueno, ya se pudo sacudir esta paternidad que tiene Fernando Gago de parte de la América y de parte del técnico rival André Yardine. Hoy las circunstancias ponen a los dos técnicos en situaciones realmente distintas a lo que se ha vivido anteriormente. Por un lado, Fernando Gago recuperando jugadores importantes. Dije jugadores importantes. Chicharito no ha sido un jugador importante para Guadalajara. Él no cuenta en esta categoría. Está de regreso Chiquete Orozco. Está de regreso Mateo Chávez. Recupera a los seleccionados sin lesiones, que eso es lo más importante. Algo que América no puede presumir. Hoy por hoy, América tiene un mundo de bajas, de ausencias por lesiones. Entonces, desde esa perspectiva, América y André Yardine llegan en situación adversa de cara a este encuentro. Definitivamente. Y no hay otra. Hoy Guadalajara es el que llega como favorito. El propio Antonio Briseño lo decía durante la semana. Hay que aprovechar que llegan lastimados por los últimos dos resultados, dos derrotas consecutivas y esa otra situación. El factor de que en el equipo de América tienen muchos, pero muchos lesionados. Al final de cuentas, la plantilla de Chivas ya viajó con destino a la Ciudad de México en vuelo charter. Hoy a las 7 de la noche tendrán esta serenata que realizan cada ocasión en que Chivas viaja a la capital del país y siempre tienen este tipo de encuentros con la afición del rebaño. Por supuesto, para apoyarlos, para alentarlos, para desearles un buen partido. Sobre todo, que consigan la victoria, que eso es más que importante. Hoy para la afición de Chivas es muy importante lograr ganarle al conjunto de las águilas este sábado, 6.50 de la tarde, cancha del Estadio Ciudad de los Deportes Horario Atípico también. Esto es una realidad. Muchas gracias, amigos, como siempre, por acompañarnos. Esto es Fútbol con Cerebro. Que sigan pasando un excelente fin de semana. Yo soy José María Garrido. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Pásenla muy chido. Nos vemos en el próximo video.